En el corazón de la Sierra del Sur, en el tranquilo pueblo de Tixla, el 10 de agosto de 1782, nace y es bautizado Vicente Ramón Guerrero Saldaña. De sangre indígena y africana, su destino parecía ser igual al de muchos en ese nudo de montañas. Vivir de lo que la tierra producía y comerciar sus productos con los hacendados galeana o en ciudades como Oaxaca y Puebla, o acercarse al puerto de Acapulco a la llegada del Galeón de Manila en el bullicio del comercio que propiciaba. Vicente Guerrero fue arriero, hombre fuerte, acostumbrado a cabalgar durante días y a andar por los caminos difíciles de las montañas. Eran épocas vigiladas por un gobierno que mandaba callar y obedecer. Épocas pacíficas, pero difíciles e injustas. Un día de noviembre de 1810, por el rumbo de la Tierra Caliente de Michoacán, un grupo de jinetes, encabezados por José María Morelos, se acercó a los Galeana. El cura tenía una encomienda, llevar la guerra contra el mal gobierno al sur y tomar el fuerte de Acapulco. No lo sabían, pero entonces se abrió una puerta de la historia para todos, para los Galeana y para Vicente Guerrero. En 1812, el general Morelos le confiere el grado de capitán y regresa a la Sierra del Sur, se encuartela en Taxco, rico en clave minero, donde hostiliza las caravanas comerciales provenientes de Acapulco. Dos rasgos distinguían al capitán Guerrero, su movilidad y su sentido para administrar la guerra. Ya entonces era temible. Comandaba un grupo de 300 afrodescendientes de la costa que no conocían el miedo en combate. Más tarde le seguirían también indígenas tlapanecos, nahuas y mixtecos, y numerosos mestizos y castas. A su valor le acompañó la fama. Ascendió rápidamente a coronel y luego a brigadier. Se reafirmó como el dueño de la ruda topografía del sur. Tenía 33 años de edad. Entonces Morelos le encomendó proteger al Congreso en los rumbos de Izúcar y Tehuacán. Era 1815, pero la muerte del generalísimo en diciembre desorganizó al movimiento armado. Entre dificultades, pero con firmeza, Vicente Guerrero y sus hombres continuaron la lucha, cubriendo un enorme territorio entre la Mixteca y la costa del Pacífico, hostilizando a las fuerzas realistas. Para aquel momento, los insurgentes eran un grupo apenas conectado de guerrillas, pero fueron persistentes. Tanto, que el gobierno buscó negociar la pacificación. Era 1817. Por disposición del virrey Apodaca, se le ofreció el perdón con ventajas económicas. La decisión fue solemne. Cuenta la crónica que el caudillo dijo, Le siguieron una cadena de combates tan asombrosos como alentadores, que le permitieron armar a casi dos millares de hombres, para volver a dominar desde la Costa Grande y parte de la Tierra Caliente, en la región del Balsas hasta las Serranías. Por otro lado, una crisis en el gobierno virreinal llevó al coronel Agustín de Iturbide a encabezar la guerra contra los insurgentes. Pero la rapidez de las guerrillas y sus triunfos, y la inestabilidad política del gobierno, convencieron a Iturbide de la necesidad de diálogo con Guerrero para buscar la independencia de la nueva España. El 10 de enero, lo invitó a unirse y tomar acuerdos. Guerrero contestó que la independencia y la libertad eran los propósitos de los alzados y los pueblos. Con esa condición, se realizó la alianza en Acatempam, poblado cercano a Teoleoloapan, en febrero del gran año de 1821. La nueva España agonizaba. El 24 de febrero, se firmó el documento fundacional de la nación mexicana, el Plan de Iguala. Para el 27 de septiembre, nació México. En la capital, el ejército trigarante entró triunfal. Iturbide desfilaba al frente y las tropas del general Guerrero cerraban el contingente. La concordia duró poco tiempo. Iturbide se proclamó emperador en mayo de 1822 y persiguió a sus opositores, entre ellos los antiguos insurgentes Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Pero nueve meses después, Iturbide renuncia a la corona y el poder ejecutivo recayó en un triunvirato de independentistas. Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. A partir de entonces, Guerrero ocupó distintos cargos en la administración de la joven república que iniciaba su historia con el primer presidente, Guadalupe Victoria. En enero de 1829, Vicente Guerrero sería nombrado presidente de la república. No sería una gestión terza. Sus enemigos políticos conjuraban con desprecio racial. Por todos los medios buscaron desconocerlo. A sus 44 años, también pesaban los efectos de la guerra en su cuerpo. Su precario estado de salud y un nuevo levantamiento movieron al Congreso a declararlo imposibilitado para gobernar. El tenaz independentista no estuvo de acuerdo y regresó como rebelde a la geografía sureña. Esta vez su rebeldía sería combatida por el que fuera su enemigo de larga andanza, el antiguo realista José Gabriel de Armijo, y pronto también por su compañero Nicolás Bravo. Hubo entonces que buscar la derrota del admirado caudillo con malas artes. El gobierno del presidente Bustamante urdió para atenderle una trampa. Con vileza lo aprendió el 10 de enero de 1831, exactamente 10 años después de que Iturbide lo hubiera invitado a consumar la independencia. Se llevó al prisionero a Oaxaca, donde se le hizo un juicio. Su peso político era muy importante, aún en la desgracia. Para evitar desórdenes populares, Guerrero fue trasladado al convento dominico de Cuilapan, donde fue ejecutado el 14 de febrero de 1831. De ahí se le llevó a la capilla de Santo Domingo y fue sepultado en la ciudad de Oaxaca. Después, sus restos se trasladaron a la capital de la nación. Hoy descansa como benemérito de la patria en grado heroico en la columna de la independencia de la Ciudad de México. Yo no conozco más causa que defender la libertad de mi patria, la soberanía de los estados y el respeto a las instituciones. Para sostener estos principios, desenvainaré mi espada y acabaré con gusto mi existencia. El último súbdito de la nación, Vicente Guerrero. Gracias. 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 Gracias.